Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 25 al 31 de octubre, feliz Halloween para aquellos que estén celebrando esta semana vamos a estar leyendo ahora mismo temas del trabajo, del dinero, temas de la familia, del amor temas también de quien busca el amor, que eso me lo piden muchísimo y como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en esa red social que usas deditos para arriba, corazoncitos, sígueme por telegram que ahí estoy publicando todo, 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 todo lo que hago desde la guía angelical venga, empezamos Tauro, a nivel del trabajo a nivel del trabajo yo veo que se pone en tus manos con mucha confianza, aunque tú aunque tú dices, ay por Dios, mira lo que me mandan se pone con la confianza en ti para realizar algún tipo de de labor, la verdad que primero te pone un poquito de los nervios, un proyecto o algo te dice, mira tú te vas a encargar de tal cosa y tú realmente no te sabes muy bien qué hacer con ello pero la verdad es que al final va a salir muy bueno para ti y esto a la larga trae grandes oportunidades este conocimiento, esta habilidad que demuestras o esta labor bien bien sacada adelante que vas a estar haciendo o teniendo vamos a ver cómo está Tauro que está a la búsqueda de trabajo ok, a ver qué nos dicen las cartas me hablan primero de un poquito como de depresión de primero es como ay no encuentro nada pero luego sabes que dice y te van a pasar la voz de un trabajo un trabajo que es digno de celebrarse vale y tal vez a tu gusto no es lo que tú esperabas pero me dice que sí que vas a estar obteniendo este trabajo Tauro vale sobre todo me hablan de trabajos que son como muy concienzudos muy del detalle muy como que hay que tener unas habilidades especiales y temas pueden ser varios que me encajan con este tipo de trabajo que me aparece aquí y pueden ser trabajos todo lo que tenga que ver con dinero en banco caja cajeros contables vale todo lo que tenga que ver con dinero todo lo que tenga que ver con leyes donde hay que revisar las leyes así sea asesoría en una todo lo que tenga que ver con informática con telecomunicaciones vale hay varios cargos que entran dentro de esta de este trabajo así es que vas a ser una de esas personas llamadas vale así es que ese dato que te van a estar pasando por favor le digas ay no creo que no sí preséntate que vas a ver que es para ti ok perfecto entonces temas adicionales venga estudiantes a ver mira yo creo que esta semana vas a vas a tener como a una especie de profesor encima tuyo sí eh al cual yo te digo si haces el esfuerzo necesario en su materia o en algo que solicita para su materia sí esta persona te la vas a poner después a favor tuyo vale yo veo que tú pones todo tu esfuerzo y luego hasta te felicitan así es que adelante mi mi tauro trabajador o trabajadora entonces entonces que más luego te veo en las cuestiones financieras la verdad es que te veo recibiendo dinero y pensando muy bien en que lo gastas hay personas sobre todo hay una tendencia a gastarlo en personas de la familia niños sobre todo las mujeres y también cuestiones que tengan que ver con la familia global la familia en general y hasta los padres o los suegros vale a nivel de la casa la verdad es que se respira esta semana un ambiente bastante feliz se puede estar festejando algo es como que la suerte llega a este hogar de tauro todo funciona todo fluye a nivel de la salud me dice mujeres tauro revisarse un poco todo lo que sea órganos femeninos si también para algunas personas hay un tema de la vista que habría que revisarse si es tu caso justamente pues mira es tiempo tal vez de cambiarse las gafas o de hacerse unas ok entonces que más me dice que esta es una semana en general ya sin tema es una semana en general de prosperidad que seas bastante intuitivo intuitiva porque se pueden presentar ante ti posibilidades de crecimiento y desarrollo que serían dignas de aprovechar vamos a ver a lo que es cuestiones de de gente que está conociendo a alguien donde donde me dice que Tauro está muy a la defensiva con una persona que parece ser que está detrás tuyo pero creo que le has pillado un poquito ahí el tema que es un poquito no sé si manipulador manipuladora o demasiado mental para cosas del corazón pero yo te veo ahí como conversando pasándotela bien mensajes van mensajes vienen pero yo te veo dudando con esta persona sí que me sale que es una persona digamos no es la mejor opción que tenías para escoger no me lo ponen como alguien malo sí ni que te va a estar haciendo nada pero sí me lo ponen como una persona demasiado calculadora para el tema del amor tú sabes que en el tema del amor pues lo importante serían los sentimientos y que realmente ay esta chica me gusta este chico me gusta y así ¿no? esta persona piensa demasiado cuando con el corazón no hay que pensar es que o sientes o no sientes ¿vale? temas de pareja cuidado Tauro con personas que se meten en esta relación a ti se te cruza una persona que en algunos casos es algo así como una suegra una una cuñada que podrías tener atravesada en otros casos es otro tipo de persona en la que se cruza algo así como un triángulo amoroso tú ya definirás cuál es el tuyo pero esta semana puede haber bastante problema por esto ahora dependiendo de lo que sea no dejes que se entrometa y corta la situación de raíz en muchos casos tengo una especie como de suegra o algo por el estilo Tauro así y todo te veo festejando te veo feliz esta semana venga voy a pedir una bendición para Tauro esta semanita una bendición para Tauro esta semana guau guau que bonito que bonito ok me dice que esta semana recibes una especie de regalo de alguna persona querida sobre todo alguien que en algún momento como que os peleasteis tuvisteis algún desencuentro no a veces sucede que no sé tienes una especie como de de discusión con no sé con tu hermano tu hermana tu prima lo que sea y en eso pues te dice como si nada hubiese pasado oye que te invito no sé dónde oye vamos a tomar un café oye mira lo que lo vi en la calle te lo compré porque me encantó para ti vamos a ver que es como una especie de regalo de alguien que te quiere pero siento que más que una cosa que te compres como más ese gesto de te quiero que se te va a estar expresando angelito mío espero que tengas una semana muy bonita que la disfrutes nos vemos pronto bye bye chau